Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es El Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y El Pan de Hoy es, te reto a romper con la rutina. Bienvenidos. Reto número 20. Ya estamos en la mitad de la cuaresma. Te estoy retando. Te reto a romper con la rutina. Al igual que el Evangelio de hoy, Cristo Jesús nos invita a romper con la rutina, a no acostumbrarnos a Jesús. Cuando yo me acostumbro a Jesús, cuando yo me acostumbro a la fe, la fe se vuelve paisaje. Por lo tanto, simplemente obedezco a rutinas y a monotonías espirituales. No, Señor. Hay que romper con aquello que implique rutina. Que no te acostumbres a creer, que no te acostumbres a tener a mi Dios en tu corazón. Que siempre tenga asombro, admiración, alegría y factor sorpresa cuando estamos viviendo a Jesucristo en nuestra vida. Porque Cristo está para resucitarnos y no para que se acostumbre en nuestro vivir, en nuestro existir. Te reto a que la fe sea una absoluta novedad en tu vida. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús. Que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Chao. 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 Chao.